Tesquí de Juá, Nana, Tesquí de Juá, Dada, Tesquí de Juá, Miguel José, como te conocemos en Sobocho. Le bromé a Miguel porque un niño de seis años le preguntó a mi hija que quién era Miguel José que venía a Sobocho. Entonces, para los sobochenses, de hoy en adelante Miguel José es Miguel José, pero quisiera agradecerles a todos y a cada uno de los que participaron. Gracias, presidente municipal, por permitirnos estar en su casa. Al director del CIS, al maestro Ismael. A Camilo, Camilo, incansable maestro de música. A todas las fundaciones, Brian, ha sido un privilegio no empezar a trabajar ahora. Tenemos ocho años trabajando juntos con Coca-Cola. Hola, gracias por confiar, aun cuando no estabas en México confiaste en este proyecto de los albergues escolares. También decirle a Javier González, es la primera vez que trabajamos juntos con Bimbo, pero yo espero que hayamos hecho las cosas bien, que estén ustedes contentos. A Cici, oaxaqueña, amiga de los sobochenses, porque también Cici ya tiene un trabajo importante aquí a través de Instrumenta Oaxaca. Y bueno, Arturo, Peinbert, decirte que... Gracias.